En horas de la mañana de este martes, el grupo político En Marcha, liderado en esta zona del país por el senador Gustavo Moreno, convocó una rueda de prensa para informar que esa colectividad había sido la primera en inscribir su lista al Consejo de Barranca Bermeja. Hoy organizamos la lista En Marcha, que va a tener gente importante, líderes sociales, líderes políticos de todos los sectores de la ciudad que se sienten representados hoy acá en Marcha, una lista con mujeres importantes y que va a ser una de las más votadas en la historia de esta ciudad, que va a tener candidato a la alcaldía, que va a tener candidato a la gobernación del departamento de Santander, que luego se las daremos a conocer, pero que hoy inscribimos la lista de En Marcha acá en Barranca Bermeja. Las mujeres representadas, entre otras, por Sandra Galvis y Norelvis Díaz destacaron la importancia de hacer parte de esta lista. Esto es un sentir, es un servicio a la comunidad permanente y por ese motivo y un llamado que me hace también unos amigos de una colectividad a la cual siempre he pertenecido por más de 20 años y que mi trabajo ha sido de una manera constante, permanente, a través de una casa amiga que siempre hemos tenido las puertas abiertas. Mi servicio es de corazón. Bueno, quiero llegar primero que todo porque en representación de la Comuna 7, nuestra comuna no tiene representación en el Consejo desde hace muchísimos años. Vemos las necesidades, hay muchas decisiones por hacer y pues tengo la capacidad del conocimiento y la experiencia en lo que es procesos sociales y comunitarios para representar a mi comunidad. Lo propio han hecho tanto el dirigente político Josué Taborda como John Jairo, el Papo García. Bueno, vamos a trabajar como lo hemos hecho desde hace muchos años, trabajando por los sectores populares, por toda la ciudad, Madres Cabeza de Familia y todo lo que tiene que ver con un proyecto social que llevamos desde hace muchos años. Vamos a trabajar fuertemente y eso es lo que queremos llegar a hacer al Consejo. Decirle a Barranca Bermeja, estuvimos o estamos en este periodo constitucional de cuatro años, nos restan todavía cinco meses, donde en lo personal John Jairo García trabajó por temas importantes en la ciudad como el deporte, como la cultura. Se aprobaron proyectos importantes como, para nadie es un secreto, el tema del POT, el proyecto del POT que es un documento de navegabilidad para nuestro distrito, donde organizamos la ciudad, decirle a todos que vamos a seguir trabajando por el progreso de nuestra ciudad, por el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos mayores. En marcha, ha dicho el senador Gustavo Moreno, dará a conocer en los próximos días quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Gobernación de Santander.